El techo de un edificio en una plaza comercial de Fort Lauderdale se derrumbó luego de un día de lluvia incesante en el área. El edificio está ubicado en 3260 Davey Boulevard en Fort Lauderdale. Las autoridades no han dicho si alguien resultó herido. Se podía ver un enorme agujero en el techo que abarcaba toda la longitud de la estructura que solía ser una tienda por departamentos de Bill's Owlet. El edificio está ubicado al lado de un supermercado Winn-Dixie. Y en otras noticias, el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, estuvo cerrado debido a las graves inundaciones en las instalaciones y sus alrededores. El anuncio se produjo un día después de que la Administración Federal de Aviación emitiera paradas en tierra en los vuelos debido al mal tiempo en los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale. Los funcionarios del aeropuerto dicen que el cierre permitió que las tripulaciones restauraran las operaciones parciales en una pista, siempre que las condiciones no empeoraran. Y en entretenimiento de estreno la película de drama Objetos Raros. Una joven con un pasado traumático busca reconstruir su vida cuando comienza a trabajar en una tienda de antigüedades de la ciudad de New York. Es una historia sobre la amistad que se centra en una mujer joven que recupera su propio sentido de sí misma a través de su viaje de autodescubrimiento que implica un nuevo trabajo, nuevos amigos y curación. No te deten ustedes. No, yo no te sentía que no. Ya hadas lalease de todos. Precio que. Y por cierto, creo que la mujer de muchos odios, sólo por ser muy sen Uno. Los muertos de algunos de los corazones no siempre están visibles a la naturaleza. Voy a tomar un poco de tiempo de la escuela. Muchas personas pueden hacer nada para obtener una educación. Tienes que contar tus bendiciones. ¿Por qué estás trabajando? ¿Estás bien? Es solo un montón de cosas nuevas. Un trabajo, vivir de casa de nuevo. ¿Puedo preguntarte? ¡Suscríbete al canal!